Sabana es conocida como el Hollywood del sur de los Estados Unidos. Estas son algunas de las cintas rodadas. Hasta Sabana hemos venido tras la historia de la película Forrest Gump. Aquí se filmó en 11 locaciones. Nos han contado que por este parque y por los alrededores, anda un personajillo que simula hacer Forrest y vamos tras él. Aquí estaba el famoso set del banco. Fue creado para el filme y después fue retirado. Sin embargo, un Forrest Gump sigue deambulando por este sitio. Les cuento que cuando estaban preparando la producción, le propusieron a los actores Bill Murray, John Travolta y Chevy Chase el papel de Forrest Gump. Sin embargo, lo rechazaron. Fue Tom Hanks el que dijo que sí, ganaría un Oscar y 70 millones de dólares. Otro tanto les ocurrió a las actrices Demi Moore y Nicole Kidman, quienes no aceptaron el papel de Jenny. Por cierto, el restaurante donde trabajaba el amor de Forrest se ha vuelto muy popular. Nos encantó grabar este reportaje en Sabana, pero siempre sin tiempo, corriendo como Forrest Gump. Vengan con nosotros a conocer nuevos sitios para disfrutar en Universo Increíble. Soy Óscar Suárez.